Música Se terminó la ilusión para el básquet de estudiantes que perdió en los cuartos de final en el cuadrangular que se disputó en Mar del Plata en los tres partidos y de esa manera se terminó la competencia para el equipo de Mauricio López que pese a eso realizó una buena campaña y ya pensará en la próxima antes con unas vacaciones de por medio Por otro lado, se conoció la noticia de que Juan Pablo Sartorelli, el capitán, se retiró del básquet y no formará parte del plantel a partir de la próxima temporada Desde acá hay una escuela, le deseamos lo mejor en lo que venga para nuestro capitán Los planteles del futsal visitaron el Jorge Luis Hirschi para presentar las nuevas camisetas que utilizarán en la presente temporada En el encuentro también participaron Luis Álvarez Gelbes y la gloria Juan Ramón Berón Por otra parte, el plantel superior disputó una amistosa el día domingo frente a un selectivo de Urlingam consiguiendo el triunfo por 3 a 1 Hockey El equipo femenino se midió ante Universitario A en un nuevo amistoso La intermedia ganó 2 a 0 mientras que la primera cayó por 4 a 1 El torneo comenzará el próximo 7 de agosto El equipo masculino enfrentó en un nuevo amistoso en el country de City Bell a Berazate La intermedia perdió por 3 a 0 mientras que la primera obtuvo un triunfo por 3 a 0 Luego del parate, las juveniles volvieron a competir frente a River Plate En la jornada se destacaron las victorias de la sexta y séptima división Durante el día lunes se dio a conocer el nuevo cuerpo técnico que estará a cargo de la primera división del fútbol femenino en Estudiantes de la Plata Daniel Añón es el director técnico Paola Viñay es la ayudante de campo Javier Martínez es el preparador físico Y Patricia Aramoure estará a cargo del entrenamiento de arqueras Julieta Lema, la delantera del fútbol femenino, anunció mediante sus redes sociales que no continuarán en el club Y que partirá a Paraguay, al equipo Sol de América Donde ya estuvo hace varios meses atrás disputando la Copa Libertadores en condición de préstamo La escuelita de fútbol continúa con sus actividades tanto en City Bell como también en La Plata, en Las Palmas Además, se dio a conocer que el próximo 2 de agosto será en Chascomús una clase abierta Y el 9 de agosto, una semana más tarde, se estará inaugurando la escuelita de fútbol de Chascomús de Estudiantes de La Plata Con la colaboración de la filial de esa ciudad Voley, el equipo femenino perdió el clásico ante gimnasia por 3 a 1 como visitante por la segunda fecha de la Copa Metropolitana En el próximo encuentro, que será este sábado 24 a las 17 horas, recibirán el Polideportivo del Hirschi a Río Por otra parte, la juvenil pincha Carmela Ríos fue convocada a la selección argentina sub-18 En la preparación para el Mundial de México que se disputará esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!